La vida perfecta de las redes sociales no existe, no te dejes engañar. Las redes sociales, como todo, tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Nos han facilitado las cosas de muchas maneras, las redes sociales, ¿vale? O la tecnología, pero por otro lado, pues también tiene la parte oscura, ¿no? Que digamos, el que tú te estés comparando continuamente con todo este tipo de personas o con cualquier persona que sale en las redes sociales, porque al final todos los que salimos en las redes sociales salimos o intentamos mostrar nuestra mejor versión, nuestra mejor sonrisa, nuestro mejor momento. Pero eso no lo es todo. Detrás de eso hay mucho más. Lo he dicho muchas veces, yo me puedo hacer una foto ahora mismo sonriendo, con mi mejor cara, y tú puedes mirarme y decir, wow, este tío tiene que tener la vida de la hostia. Y a lo mejor después de hacerme la foto estoy llorando o tirado por el suelo con una depresión de caballo, sintiéndome una basura, ¿vale? Y tú te estás comparando conmigo sin ni siquiera saber mi situación. Es un ejemplo, ¿vale? Con esto quiero decir que la vida no es perfecta, no es maravillosa, y ni mucho menos es lo que ves en las redes sociales. La vida a veces puede ser cruel, la vida a veces puede ser dura, puedes tener situaciones complicadas sin ni siquiera esperártelo. Y obviamente también hay momentos muy bonitos, ¿no? Pero es la vida. Momentos buenos, momentos malos. Cuando tienes un momento bueno, lo valoro y lo disfruto. Y cuando tengo un momento malo, una situación mala, pues lo acepto y es el que pasará, porque tampoco va a ser para siempre, ¿no? Pero nunca jamás te compares con la gente que sale en las redes sociales, porque solo es un 1, incluso te diría un 0,5% de la vida real que tiene esta persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!